En esta tercera parte se escucha una conversación entre el propio González Daer, porque no era solamente el Lipman el que operaba, como quiso dar a entender en algún momento en su defensa, González Daer, hablando con Heriberto Mármol, ex intendente actual concejal de Mariano Roca Alonso, y hablaban de cómo sometían a jueces y a qué fiscales ya los tenían liberados. Mencionan a Eugenio Campos, mencionan a Takahashi, entre otras personas ligadas a la justicia. Escuchen. Bueno, y ahí nos van a ayudar para solucionar ese tema. Ya estaba a cargo de los dos y yo ya hablé con el juez, ¿estamos? O Cambo el juez, el fiscal. Sí, el fiscal Eugenio Campos y Takahashi a los dos y ya hablé con ellos allí, ¿estamos? Sí. Hoy te he procesado íntimo y me he estado tranquilo, ya está eso porque en la rural le más se yo controla, ¿estamos? Pero ya está eso, Heriberto Mármol. Ahí está. Directamente era con González Daer la cosa, no era por medio de ningún secretario ni nada por el estilo. No, era el secretario del secretario. Totalmente. Era el jefe. Hay una premonición del secretario, de Fernández Lippmann, que dice, entre otras cosas, que a González Daer ya se le estaban cayendo las fichas. Y él lo reconoce en una conversación telefónica que tiene. Además, menciona otros negocios, otros procesos, en los que estuvo involucrado Oscar González Daer, inclusive con políticos de la zona de Villa Ayes. Uno de ellos, Nardi Gómez. Escuchen. Sí, pero se le están cayendo las fichas con Oscar, ¿no? ¿Entendés? Se le están cayendo las fichas y... Yo creo que, de cierta forma, hay muchas cosas también que él hizo sin informarles. ¿Qué es para salvar? ¿Entendés? ¿Qué es para salvar? Sí, estaban saltando y yo no pensé que él iba a pisar el palito así. Atendé una par, Nardi Gómez. Atendé una par, Nardi Gómez, este tema de Villa Ayes. Que puta, a mí, a mí me dio todo, me dio todo taquicario cuando me dijo mi caso de Villa Ayes. ¿Te acuerdas? Yo ahora sí que cada vez, pero tu madre que hizo su señora a todo cabo y hizo esto, par, Nardi Gómez. Porque Oscar me dijo, él lo que tenía un caso en Villa Ayes. El tema de Nardi Gómez y eso, creo. Pero Fernández Limán no solamente manejaba expedientes judiciales, manejaba también las contrataciones dentro de un gobierno que decía ser transparente y que decía haber transparentado en medio de esa línea la selección de personas por medio de concursos para ingresar finalmente a la función pública. Migraciones era uno de los lugares manejados por Fernández Limán y manejados por el clan González Daer en particular. Al punto que Fernández Limán decía en esta conversación telefónica que él prácticamente era un vice director de la Dirección Nacional de Migraciones. Tiene que haber tu llamado primero. No, nosotros le podemos contratar por excepción ahí en Migraciones. ¿Algo? ¿Hay algo? Yo no soy el vice director ahí. Tranquila nomás. Ah, sí, soy el vice director. Sí, sí. El vice director soy yo ahí en Migraciones. Entendéme. No, tranquila nomás. Yo soy prácticamente un director ahí en, un vice director en Migraciones decía. Sí, lo decía alevosamente. O sea, con las historias esas de las contrataciones públicas y compañía. Era cuestión de Limán. Era cuestión de Limán. Sí. Y por último, en esta tanda de lo que queremos compartir, porque todavía hay más audios que los vamos a ir compartiendo más adelante. La Fiscalía General del Estado y cómo se conformó finalmente la terna y quiénes formaron parte de esa conformación de la terna de la Fiscalía General del Estado, que finalmente tuvo a Victoria Acuña, a Javier Díaz Verón y a Sandra Quiñones. Hay un ministro que tiene a un viceministro, que es su hijo, que llamaba para pedirle al ministro de Corte Suprema de Justicia, que cooperaba con Cartes, para hacer la terna que lo incluyan a él. Estamos hablando del hijo de Diógenes Martínez, Ariel Martínez, quien postulaba también para el cargo de Fiscal General del Estado. Y supuestamente, según se revela en este audio, se enojó el presidente Horacio Cartes, porque mientras estaba por conformar la lista con Benítez Riera, de quienes iban a ser los candidatos, llama a puentearle al presidente Ariel Martínez y le pide directamente a Benítez Riera que lo incluya dentro de la nómina. O sea, lo sacaron del círculo al presidente. Y eso le molestó a Cartes. Por supuesto. Que lo hayan puenteado. Escuchen ustedes. Ariel me decía, ¿verdad? No. ¿Quién? Ariel Martínez, ¿verdad? Metió la pata porque empezó él a operar sobre el presidente para estar en la terna, ¿entendés? Ah. Y el que se fue a hacer la terna con el presidente fue Luis María Benítez Riera. Ya. Y estando con el presidente le llama a Ariel y le llama al papá de Ariel a pedirle. Y Luis María, gran maricón, le cuenta al presidente, mira quién me está llamando, ¿entendés? Y ahí le mató. Ah. Yo entiendo que la candidata del presidente es santa. Sí, yo también. Yo también estoy segura. Pero el que va a conseguir el acuerdo es Javier. Y este septiembre se va a hacer. El que tiene más posibilidades es Javier. Y a mí los consejeros me dicen que a Javier le metieron medio maretepe que no, supuestamente no vino tan recomendado, ¿entendés? No, no, no. No sé, yo no creo. Ojalá. Puede ser, no sé. A mí me va a dar muy bien porque mi jefe es muy amigo de él. Y yo creo que mi jefe le está padrinando fuertísimo. Y hay que ver con qué independencia podría trabajar hoy la fiscalía con el fiscal general del estado, si es que el que le está padrinando fuerte, según el propio Fernández Lisman, es González Daer. Pues imagínate, tendría que caer de manera instantánea. Sí, señor, así mismo. Sí, era el aijado. Sí, señor. El aijado de... Bueno, seguiremos escuchando más audio seguramente más adelante de Robert, Carol y Fitt.